Hoy presentamos la continuación de Pelea con la Vecina. Con esta tijera. ¿Qué? Mamá, no quiero. ¿Y a mí qué me importa que tú no quieras? Ven. Oye, amigo. Mamá, mi papá. Te enseñaré a mamá. ¿Qué? ¡Vecina! Mamá. Mamá, ¿qué te pasó? El mimo se recartó con mi tijera. Es verdad, Gael. ¿Fuiste tú? Es de Selmy. Ah, pues fuiste tú, Selmy. Entra. ¿Para qué? ¡Ay, gran pobre de Dios! Ve y dile a tu mamá que me manda un tente allá. Ay, tanto tiempo que dure que pa' que crezca mi cabello. ¡Qué brillo estoy! ¡Qué brillo estoy! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Ay, mi madre, Selmy. ¿Qué rayos tú te hiciste la cosa? ¡No fui yo! ¿Y quién fue? ¡Ay, ese eres su liora, mimo! ¡La vecina! Pero la vecina, la mamá de Mamula, la grandota, grandota que tiene la rata. ¡Esa es! ¡Sí, la gordota, esa! ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, pues ponte a jugar con eso, de que tú la peinas con su mismo brazo, mi hija, porque eso es lo que haces. Le diré todo a papi. Recuerden que estamos solo estudiando. Los niños no hablamos mentiras ni hacemos maldad. Suscríbete a nuestro canal. Mami, que no hay pan de agua, que hay pan sobao. Pues traerlo sobao, ¿tú no has traído eso? ¿Tu papá viene en camino? ¿Tú te arreglaste el pelo para ver a mi papá? A mí me manda como una loca de calza por colmado. Porque el barbarazo, por lo menos, bañame. Ay, Shermy, por favor, tu papá a ti como quiera te quiere, porque tú eres su hija, pero yo tengo que estar bonita. No creo que ni así mi papá te quiere. ¡Te fuiste, por favor!